Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Hoy es que el equipo del Guadalajara se sigue preparando para enfrentarse a la América en los cuartos de final de la Liguilla de Fútbol Mexicano en el partido de vuelta. Y hay malas noticias con Jesús Canelito Angulo que está lesionado. También platicaremos de Cristian El Chicote Calderón, quien se expresó de una manera muy coloquial sobre el golazo que le metió a Paco Memo Ochoa. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Y antes de ir con la información, quiero invitarlos a que le den click al link que está aquí abajo y se registren en Football Team Game, esta plataforma donde ustedes tienen todas las posibilidades para jugar este videojuego virtual con un jugador. Es muy fácil registrarse, solamente dejan su correo electrónico, lo hacen a través de Facebook y listo. Podrán utilizar un personaje, podrán comprarle ropa, personalizarlo, hay miles de artículos para dejarlo tal y como ustedes quieren. Lo mejor es que irán recibiendo recompensas conforme juegan y además de eso, también tendrán la posibilidad de elegir un equipo donde participar y con esto conquistar todos los torneos posibles. Así es que no lo piensen más y regístrense en el mejor juego de fútbol del mundo, Football Team Game, aquí abajo denle click al link que está en descripción y comentario fijo. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues la suerte está echada y Víctor Manuel Bucetich tendrá nuevamente que reajustar sus rompecabezas en esta ocasión. Y es que Jesús, el canalito angulo, salió lastimado del juego contra el América y está descartado por un tema muscular para el juego de vuelta en la Ciudad de México el próximo día sábado cuando el América se enfrente a las Chivas en los cuartos de final del Guardianes 2020. Una baja sumamente sensible porque ahora tendrá que encontrar la manera de suplirlo sin JJ, que está descartado para el partido, sin Alexis Vega, que irá al juego pero no va a ser titular, no está para 90 minutos, sin Chofis, sin Dieter, que están separados, sin Gallitos, separados. O sea, la verdad es que tendrá que moverle otra vez al rompecabezas y ver lo que puede hacer. Se me ocurre que una de las alternativas para suplir al canalito angulo es poner al Chicote Calderón por izquierda, tal y como lo hizo en la segunda mitad donde se vio bastante bien, pero bueno, eso ya se lo dejamos a Víctor Manuel Bucetich. Por lo pronto, lo que está confirmado es que está descartado para el juego, junto con JJ Macías y Alexis Vega es la buena noticia que se recupera para este partido. Por otra parte, el héroe en la ida del Chivas contra América de los cuartos de final del Guardianes 2020 que hizo en el Chicote Calderón fue entrevistado por Fernando Yacardi para Chivas TV y ahí se expresa de esta forma muy coloquial sobre el gol que le mete a la América. Vamos a ver. Nos los dejaron ya cansaditos y de pechito y la verdad sí entramos, entramos diferente. Le dimos una cara muy diferente, la verdad, al partido. Se nos dio el resultado, gracias a Dios. ¿Qué se sintió anotar un gol? Aparte, ¿qué golazo te mandaste? A ver, cuéntanos cómo, o sea, la agarraste y dijiste de aquí sol, papá, ¿no? No me tenía confianza, pero al final sí dije, chinga su madre, ¿no? A ver qué sale. Y bueno, sí se dio un golazo. La verdad sí estoy muy contento por haber hecho ese gol. Bueno, ahí están las palabras del Chicote. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Soy Jesús Bernal.